Y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al Presidente de la República de El Salvador por la declaración que just me ha hecho. Y me solicito un protocolo para escoger a su Excelencia. El Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este fue el mensaje de su Excelencia, el Presidente Nayib Bukele, en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Este fue el mensaje de su Excelencia, el Presidente Nayib Bukele, en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. A continuación. Debate. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate.